En todos los campos y enfrentando a los más calificados conjuntos del continente, Racing se adjudicó la Copa Libertadores de América, galardón obtenido en buena ley y demostrando haber sido el mejor de todos. Perfumo, Díaz, Martín, Basile, Rulli, Cárdenas, Jota Jota, Machio, integraron con otros jugadores el equipo de José Pizzuti, que no solo revolucionó el fútbol argentino, sino también el fútbol continental. Esta extraordinaria victoria de Racing es la victoria del fútbol serio, sin estrellas deslumbrantes. Por eso, la algarabía de sus jugadores, dirigentes y simpatizantes, se ha contagiado a toda la afición deportiva del país, que acompaña al viejo Racing Club, en este momento de auténtica alegría. De verdad se puede decir, y ya lo ve, es el equipo de José. Sí. Sí. Cárdenas. Gracias por ver el video.